Oíd, ¿dónde está Xavier? Los juguetes eran demasiados. Xavier se quedó atrás para que pudiéramos escapar. Él... Él nos salvó. Un momento. Xavier, ¿estás hablando de mi hermano pequeño? Tampoco te sorprendas tanto. ¡Shavier! Me alegra que estés bien. Ah, bueno, yo... Por supuesto que estoy bien. ¿Creías que no podría encargarme de un par de juguetitos? ¡Venga ya! ¿Os habéis olvidado de quién soy? Vale, este es el Xavier que conocemos. Escucha, creía que te habíamos perdido. Pero tienes talento. Sí, tú también. ¡Qué fuerte! Mi collar de la amistad. Me alegro tanto de que estéis todos bien y... Lo siento mucho. Yo también. Sí, yo también lo siento. No me gusta gritaros, pero es que todo el mundo hablaba muy alto. No pasa nada. Estaba tan preocupado por lo que podía perder que... No me di cuenta de lo que tenía. Os temía a vosotros. Hemos vivido las mejores aventuras que se puedan imaginar. Sois mis mejores amigos. ¡Cuenta! Tú también, Mortimer. Sabéis, los buenos momentos compartidos nos unen. Y aunque al final nos separemos, esos momentos siempre nos volverán a reunir. No te preocupes por el futuro. Disfruta de tus aventuras ahora, porque esas nunca desaparecerán. Sí, es verdad. Pero no vuelvas a meterte en fábricas abandonadas, ¿vale? No. ¡Uy! ¡Me apetece un abrazo grupal! Venga, uníos todos. Cuanto más gruñones os pongáis, más necesitáis el abrazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Un abrazo grupal. Xavier, ven aquí, colega. Vale. Bueno, ya está. Podemos parar. Creo que no podemos parar. Kenneth, hay sitio en tu coche para que nos lleves a casa, ¿no? Si estáis todos pegados, no. ¿Qué? ¿Y cómo vamos a encontrar el camino a casa? ¡Tranquilo! ¡Nunca me separo de mi querido Ma! ¡Ah!